El Campello 2021, más Navidad que nunca. Con este lema, el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, ha presentado un amplio programa de actos que arrancará el próximo viernes 3 de diciembre con el encendido de la iluminación de la Navidad y finalizará el 6 de enero. Si la evolución de la pandemia lo permite, el Ayuntamiento de Campello hemos dado forma a una programación de actividad intensa, extensa, larga, que arranca desde el viernes 3 de diciembre hasta el próximo 6 de enero, 9 de enero exactamente. En ese periodo de tiempo se han programado hasta 45 actividades diferentes para todas las edades, para todos los gustos, y aunque ciertamente hay muchas destacables que son las organizadas con la vista puesta en los niños, porque ellos son los que disfrutan de las vacaciones más largas, pues hay para todos los gustos y para todas las edades. El día 6 de diciembre se celebrará la mascletá aérea por el Día de la Constitución. El color de los fuegos, el aroma de la pólvora y la música destacarán en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestros centros públicos. La programación navideña completa incluye conciertos, food trucks, pista de patinajes, danzas, teatro, animación callejera, competiciones deportivas, meriendas navideñas, danzas populares, fiesta joven, audiciones, cursos de decoración, fiesta de fin de año familiar y la ya conocida tarde vieja del Campello. También decir que todas estas actividades son gratuitas y no van a tener, de momento, conforme está la normativa, no van a ser con cita previa, se va a poder pasar y referente a la entrada con el tema de ese certificado COVID, que ahora se está mirando, aún como no ha entrado la resolución, de momento no se va a pedir a falta de que se publique algo. Evidentemente, cualquier acto, ya no solo el evento de los food trucks, que sería lo que aparentemente se debería de pedir, en el momento que entre, pues, el ayuntamiento, tanto en Casa de Cultura como en cualquier sitio, se pediría. El color de los fuegos, el aroma de la pólvora y la música destacarán en las calles, plazas y centros públicos estas navidades en el Campello.